Música Gente que tal como están Hoy le vamos a dar un vistazo a esta nueva figura De Denji de Chainsaw Man Nuevamente vemos que esto llega por parte de Max Y bueno vamos a ver su contenido Esta es una figura muy pero muy bonita Ahí vemos que no hay ningún cartón interior en cuanto a la caja Y para ver su contenido pues ahí lo tienen No tienen ahí está hasta el demonio Las manos intercambiables con las sierras Un hacha También vemos la cabeza La verdad que está muy bonito Y además de eso vamos a tener más manos adicionales y una base Muy bien y para notar su molde Ahí pueden checar ya que pues algunas piezas están bastante flojas Esto estaba pegado hace un momento Pero lo traté de mover tantito y ya se aflojó totalmente Otra cuestión mala pues es que se separa de la cintura Sin mayor problema ahí lo pueden notar Ahí tienen la cara En cuanto a la articulación es completamente la de una figura figma Ahí pueden verlo también en las partes de los brazos Tiene pues ahora sí que el pin cilíndrico y el joint bolita También se notan unas articulaciones de mariposa Pero están muy duras La verdad que la figura se deshace en la mano Va a ser un punto malo para esta pieza Por lo demás pues ahí tienen el rostro Tienen el cabello Vean los detalles Vean el detalle del molde de la camisa La articulación central Ahí vemos que tiene una articulación tipo figma también Y más abajo pues también pudiera decirse que tiene otra articulación dentro de esto Vean aquí es una pieza totalmente flexible En los pies pues tenemos esto Ahí está Bien los tenis Creo que en cuanto a molde está muy bonita Respeta el personaje Pero lamentablemente la calidad no va a ser la más óptima Bueno y para ver una ligera comparación con la figura que mostramos anteriormente en el canal Aquí tienen el otro Chainsaw Man La otra versión que pueden conseguir también en Aliexpress Creo que ambas tienen su encanto Cada una de ellas representa a su manera el personaje Ya cada uno de ustedes sabrá cuál de las dos es mejor Tal vez esta porque tiene las dos apariencias Pero bueno si quieren dos figuras, si quieren dos opciones aquí las tienen Y para ver su rango de articulación completo Ahí podemos ver que puede ofrecernos este movimiento hacia enfrente Hacia atrás y hacia arriba Ahí está También tenemos pivoteo o movimiento angulado Bastante amplio El cuello le ayuda un poquito aunque también Si ven ahí se zafa con facilidad En los hombros tenemos la articulación tipo Figma Que nos permite este movimiento En este caso no se mueve más de este punto Es todo lo que nos va a ofrecer ángulo de 90 grados También tenemos rotación tipo 360 Aunque se endurece un poco Ahí está Mariposa amigos míos si hay Lamentablemente está muy dura No se mueve Al momento de quererlo Pues ahora sí que articular Parece que la articulación también es un poquito endeble Así que tengan cuidado Bueno y miren aplicando un poco de lubricante En esos puntos que se ven ahí Van a lograr que esta articulación se mueva Para que puedan darle el rango de movimiento Hacia el centro del pecho con los brazos En el codo tenemos movimiento normal Movimiento de bisagra Ahí lo tienen Tal vez se desfaza un poco hacia atrás También podemos rotarlo en su eje Desde la parte alta del codo Y obviamente desde la parte baja también La manita tiene su bisagra Y su rotación El pecho también está muy bien segmentado Y también tiene mucho movimiento Aunque se sale con bastante facilidad Ahí ven que tiene una articulación con bolita Y bisagra Que le va a permitir movimientos oblicos muy buenos Y pivoteo también Aunque se va a ver un poco raro La cintura obviamente que sí está segmentada Y la espalda también tiene una segmentación Ahí pueden ver que se está moviendo Lamentablemente el punto malo es que Todo esto se desarma al tratar de moverlo Incluso ahí pueden ver que la camisa ya se ha Tal vez manchado un poco Entre tanto movimiento con el pantalón Ese es otro punto en desventaja para esta figura Las piernas Si se mueven Si tienen este movimiento Miren hacia adelante Hacia atrás Lo lamentable es que se está moviendo De esta forma Y también se salen con mucha facilidad Amigos míos Rotación de muslo Si tenemos Ahí vemos la articulación Vean lo que nos ofrece También la rodilla Tiene una rodilla simple Tipo Figma Que también le puede ayudar Al movimiento en su eje Ahí lo tienen Y la bisagra en el empeine También está presente El movimiento angular También está Y la punta del pie Ok y para ver los accesorios Aquí tienen el par de puños cerrados Y vean ese primer rostro Creo que cumple Decentemente Aún así tiene las fases Ahí se ve en el molde Y también los dientes No terminan de estar bien hechos Ya me dirán ustedes Si les gusta Ahí tienen un segundo par de manos Extendidas Y noten el segundo de los rostros Creo que se nota bien Aún así tiene algunas cuestiones Que no terminan de convencer Pero cumple Cumple con lo que es Representar el personaje Y eso no lo podemos negar Y claro que vamos a tener Un par de manos Para sostener el accesorio Del hacha Que viene con la figura Noten el acabado que tiene Es un acabado mate Y un poco metálico En el filo De esta hachita Creo que se nota bien Y además de que las manitas Sostienen bastante bien El accesorio Bueno y miren Ahí tienen unas manos Representando una pose Tipo de victoria Y también tienen El tercer rostro Un rostro con una lengua Y los dientes afilados Creo que se nota bien Aún así no sé No termina de convencerme ¿Ustedes qué piensan? Y entre otros accesorios Tenemos esta mano De tipo individual Con una uñota Ya me dirán ustedes Para qué sirve Yo la verdad Desconozco el personaje Esta pose la vi en la caja Así que así se las dejo Aquí Bueno y vamos a hacer El cambio de accesorios Para ponerle la cabeza Bueno y aquí está La motosierra Vamos a hacer El cambio de los antebrazos No entra del todo Correctamente Tal vez haya que Aplicar calor Tengan cuidado Ok Bueno mi gente Este es el resultado De cambiar los accesorios Recuerden que van a tener Que adaptar Estas manos Porque no entran En el joint Si es que ustedes Van a adquirir esta figura Así es como se ve Noten Ya también le dimos Un poquito de mantenimiento A la parte de arriba Y abajo En la cintura Para que no se safara La articulación Pues si tiene movilidad Aunque va a estar Aunque va a estar un poco impedido Aquí en la parte de atrás Por el molde El cuello Difícilmente se mueve Y las manitas Pues solamente tienen Este tipo De Pues ahora sí Que de mano Para poderla representar Recuerden que la otra Tiene diferentes Pues manos Para acoplarlas Pero esta no Y eso es lo que van a tener Con esta pieza Y sus accesorios Bueno Y miren Nos andaba faltando Ahí tienen la base De esta figura Ahí tienen Que tiene El relieve Característico En estas bases Con el nombre De la marca Y también Tenemos Este accesorio Bellísimo La Canija Puchita El demonio Que le da los poderes A Denji Así que amigos Pues es un habitamiento Bastante bonito Al que le guste Este personaje Al que quiere El personaje completo Pues va a tener Muchas opciones Con esta figura Bueno y para los que se preguntan Si hay compatibilidad Entre figuras Pues la verdad Es que no Estas articulaciones Son muy pequeñas Para los brazos De la figura Tipo Figma Ahí pueden verlo Y la cabeza Pues sería Cuestión de adaptarla Con todo y cuello Pero pues ahí ven Que queda un poquito Floja Bueno queda floja Del todo Además de que La proporción Creo que no sería La correcta Pero de que Tal vez pudiera ponerse Se puede Solamente quitan El pin que tiene Esta figura Aquí en la parte de abajo Y pues pueden acoplarla Y obviamente No la rompan Y para ver Suscaray Tienen ambas figuras Del Chainsaw Man Una al lado Del otra Vemos que las proporciones De la figura nueva Pues están un poquito Mal planteadas Creo que se ve muy delgado Me gusta más la figura anterior Se ve más corpulento Mide 15 centímetros Amigos míos Para que tengan en cuenta Esta piecita Bien gente Sin duda Estamos ante una figura Con ventajas Y desventajas Las ventajas Pues los accesorios Las proporciones Y el hecho de que Está un poco mal concebida En esta ocasión Nuestros amigos Chinitos De Max Sí que Tienen una tachita Con esta pieza Porque nos habían Estado entregando Algunas otras figuras Con algunas deficiencias Pero no con Este tipo de carencias Donde la figura Se desarma completamente Ya cada quien Tomará la decisión Si les gusta Si no les gusta Lo bueno Pues para mí Son los accesorios Lo malo es que Se deshacen la mano Y tal vez la apariencia Del personaje No es la más acertada Así que amigos Por esas cuestiones Ustedes tomen la determinación De si van por ella O no van Recuerden que hacerlo Es responsabilidad Y decisión Completamente de ustedes Yo solamente cumplo Con mostrarles Cómo llega la figura Amigos Eso es todo Por el día de hoy Si les gustan Estos videos Por favor Les pido que me apoyen Con su like Que se suscriban Que activen la campanita Para que sigan recibiendo Las notificaciones De los nuevos contenidos Que vamos a estar subiendo Y por supuesto Compartan con más gente Para que puedan acceder A lo que es La economía Dentro del coleccionismo De mi parte El día de hoy es todo Gracias Muchas gracias Por darse el tiempo De ver este video Y nos vemos En una próxima emisión De este su canal Nanocapsule Muchísimas gracias Y hasta pronto Bye 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 Gracias